Este carguero, este buque atravesado ahí, impidiendo el libre tránsito, ya lo iban a mandar a la cárcel por estar deteniendo el libre tránsito de las mercancías, pero lo más cagado es que aquí nos pasó algo bien extraño en la Ciudad de México. Resulta que ahí por Avenida Central, donde está la línea, esta línea del metro que va al Estado de México, a Ciudad Azteca, pues una lancha, una lancha estaba bloqueando el paso. Porque una lancha quedó atorada, se impactó contra la reja, contra la malla ciclónica del metro. Una lancha quedó varada. Una lancha detuvo durante cierto tiempo la circulación en Avenida Central. Vean nada más. Vean nada más la similitud. Allá, un pinche carguero y acá en Avenida Central, una lancha se impactó. Se impactó contra la malla del metro. ¿Cómo podríamos explicar eso? Yo tengo algunas teorías, tengo algunas teorías de qué fue lo que pasó con esto. Pues imagínense, ustedes van navegando por Avenida Central en su lancha, ¿no? Digamos, a ver, déjenme parar la música. Ustedes van en su lancha transitando por Avenida Central. Pues no sé, se les cierra un carguero, pues no sé, se les da un cerrón, un remolcador, un portaaviones, no sé, mientras ustedes van por Avenida Central. Yo tengo mis teorías que les voy a mostrar a continuación, ¿no? A ver, vamos a poner la primera, ¿no? Van ustedes por Avenida Central y los empiezan a bombardear, ¿no? ¡Dale la vuelta, carnal! Mocos, güey, ¿no? Pues esquivando las bombas. Allá en Avenida Central. ¡Ay! ¡Cuidado! Y pues te estampas. Te estampas contra la malla ciclónica. Esa es mi primera teoría, ¿no? Que vas por Avenida Central esquivando unas bombas, güey. La segunda teoría. Vas por Avenida Central tratando de hundir un submarino. ¡Ahí! ¡Órale! ¡Todo el timón! ¡Hacia la izquierda! Mocos, pues no le calculas. Y te estampas contra la reja. Contra la malla. ¿Cuál, hermano? ¡Mánchezca! Esas son mis dos teorías de por qué se impactó una lancha en contra de la reja del metro en Avenida Central. Una, me estaban bombardeando. Me dio un cerrón, un portaaviones, güey. Entonces tuve que maniobrar, darle al timón, güey. Y pues quedé varado, ensartado contra la malla ciclónica. Mi otra teoría es, pues quería yo hundir un submarino. Un submarino y de pronto, pues toma la barbón. Pues no le medí al movimiento del timón, güey. Lancé mis cargas de profundidad, güey. Pero al momento de estar lanzando las cargas de profundidad, güey, pues me impacto, güey. ¡Tingue su madre! Valió madre, ¿no? Ahí quedé. De las cosas más pinches bizarras que se pueden ver en esta ciudad.